Bienvenidos a la parroquia de San Francisco de Asís. Celebramos la Eucaristía del 16º Domingo del Tiempo Ordinario. Esta misa se celebrará por la intención del eterno descanso de José Asunción Tapia Limón, Eliseo Bolaños, Román Campas, Oscar Iván Hernández, y por la intención especial de Jessica Resendiz. La segunda colecta de este fin de semana se destinará al Fondo de Renovación de nuestra parroquia. Muchas gracias por su apoyo y generosidad. Antes de continuar, les pedimos a los hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez o nos visitan de otras parroquias que se pongan de pie para darles la bienvenida. Ahora, los invito a ponerse de pie y a que juntos oremos a San José. Salve San José, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestro alrededor. Y luego, permanezcamos en silencio sagrado y presentemos nuestras mentes y corazones a Cristo para inunciar nuestra Eucaristía. Amén. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, Cantando. Viene con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, A un mundo que gusta y que no alcanza, Camino de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, Viene con alegría, Señor, Cantando. Viene con alegría, Señor, Sembrando tu paz y amor. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor del Dios nuestro Padre, Y la comunión con el Espíritu Santo, Estén siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, Unámonos a la Iglesia Universal, En la celebración dominical, Con el Santo Padre Francisco, Por todas sus intenciones, Y por todos sus proyectos pastorales en el mundo, Con tantas ganas que tiene él, De llenarlo de Dios. Unámonos a todos sus deseos de él, Y con todas las organizaciones del Vaticano, Las parroquias, las diócesis, Que sigamos dando pasos en la, Vivencia del Evangelio. También por las intenciones de nuestros obispos, Las intenciones del mundo entero, Y de nuestra comunidad, Y la de cada uno de ustedes, Que celebran conmigo, También los que están allá en casa, Siguiendonos en el Internet, También las intenciones de ellos y de ellas. Por la intención de esta Eucaristía, Por el eterno descanso de José Asunción Tapia Limón, Eliseo Bolaños, Roman Campas, Oscar Iván Hernández, Y por las intenciones especiales, De Jessica Resendis, Y por todas las intenciones, Que están en el libro de peticiones, Y los que estamos aquí, Todos presentes. Con humildad reconozcamos nuestros pecados, Y pidámosle perdón a Dios. Señor, Ten piedad, Ten piedad de los ojos, Señor, Señor, Ten piedad, Ten piedad de los ojos, Cristo, Ten piedad, Ten piedad de los ojos, Cristo, Ten piedad, Ten piedad de los ojos, Señor, Ten piedad, Ten piedad de los ojos, El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en la natura y paz En la tierra los hombres que ama el Señor Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Gloria a Dios en la natura y paz En la tierra los hombres que ama el Señor Tú eres el cordero que quita el pecado En piedad de nosotros que escucha nuestra oración Gloria a Dios en la natura y paz En la tierra los hombres que ama el Señor Solo tú eres santo, solo tú Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en la natura y paz En la tierra los hombres que ama el Señor Oremos Señor Dios Que manifiestas tu poder de una manera admirable Sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia Multiplica tu gracia Multiplica tu gracia sobre nosotros Para que apresurándonos Hacia lo que nos prometes Nos hagas partícipes de los bienes celestiales Por nuestro Señor Jesucristo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Isaías En aquellos días Cuando sople sobre nosotros El viento que viene de las alturas El desierto se convertirá en un vergel Y el vergel en un bosque En el desierto vivirá la justicia Y en el vergel el derecho El fruto de la justicia será la paz Y el derecho traerá calma y tranquilidad perpetuas Mi pueblo disfrutará de los beneficios de la paz Y vivirá en moradas tranquilas Y en mansiones seguras Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! 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 ¡Gracias! Todos los creyentes vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos respondieron lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo. Y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes? Y qué duros de corazón para querer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaban las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. El Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas, Hoy vamos a terminar las conferencias, las predicaciones, los sermones de parte de los sacerdotes asignados por la diócesis. La semana pasada le tocó al Padre Rubén, nuestro párroco, una bendición para nosotros que nos represente a nivel diócesano. Y en toda la diócesis se predicó el sermón que Él nos dirigió, que lo escuchamos aquí. Y ahora le toca al Padre Zárate, es párroco de las parroquias, tiene dos. La parroquia de San Judas y la parroquia de San Antonio National City. Y pues los invito a que escuchemos con atención sus reflexiones. Es indudable que a Jesús le gustaba reunirse con la gente. Específicamente le gustaba estar con ellos a la hora de comer, reunión en familia, en cenas. Y en tantos momentos que los Evangelios nos hablan que Jesús se reúne con los discípulos, con los apóstoles y con diferentes personajes con los cuales Él interactúa a la hora de comer. Pensemos, por ejemplo, el primer milagro de Jesús, donde sucede en una fiesta en las bodas de Caná. Otro momento también es cuando Jesús se encuentra con Saqueo y le dice, invítame a tu casa, invítame a cenar. Jesús se juntaba con todo tipo de personas, muchos de ellos pecadores. Recordemos este detalle, pues Jesús nos invita a todos siempre a la mesa. También tenemos ese momento en el que Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a tantas personas. El alimento espiritual, pero también el alimento físico. ¿Os recuerdan aquella ocasión donde Jesús visita la casa de Lázaro, Marta y María? María. Sabemos que estaban preparando la cena. Jesús los alimenta con su palabra y le dice a María, tú has elegido a la mejor parte, escuchar, pero también sabemos que después comer. Por supuesto, la última cena, donde Jesús transforma ese momento y dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Palabras que nosotros seguimos escuchando resonar en la celebración de la Santa Misa todos los domingos. En el Evangelio de Juan, en los momentos de la resurrección, sabemos cómo Jesús se aparece, pero también se sienta a comer con los apóstoles. Y el mismo Evangelio del día de hoy que escuchamos, este pasaje de Emmaus, el camino de Emmaus. Dos discípulos que cabizbajos se encuentran caminando hacia este pueblo de Emmaus. Jesús se les une y empieza a explicarle la Sagrada Escritura. Hasta el momento en que entra con ellos y hace la oración de la bendición. Y entonces sus ojos se abren y dicen, no estaban nuestros corazones ardiendo cuando escuchábamos cómo nos explicaba las Escrituras. y salen corriendo de regreso a Jerusalén para enseñar y para dar testimonio de la Buena Nueva, de la Resurrección. Este pasaje realmente es un modelo de lo que sucede con nosotros en la celebración de la Misa Dominical. Es un momento donde dejamos todas las demás actividades de la semana y caminamos y Jesús está con nosotros. Y Jesús está vivo y la Palabra de Dios está viva en medio de nosotros. Y escuchamos cómo esa Palabra penetra nuestros corazones. Y nos sentamos alrededor de la mesa, del altar del sacrificio. Y escuchamos esas palabras y reconocemos a Jesús, a quien recibimos en aquel pedacito de pan y en aquel poco de vino que se convierten en su cuerpo y su sangre. Es en ese momento donde estamos todos sin importar de dónde venimos, de qué condición social somos, a qué raza pertenecemos, nuestra edad. No importa, no importa. Es Jesús quien nos llama y nos une a todos. Es a través de Jesús que podemos sentarnos alrededor de la mesa del sacrificio. Y hay una parte muy importante. Es ese encuentro personal con Jesús. Es cierto. Recibir a Jesús en su Palabra, pero sobre todo en la comunión, es un abrazo divino del amor que hace lo imposible posible. Que viene a nosotros no porque seamos buenos o porque seamos dignos, sino porque somos amados y llamados a recibir a Jesús. Alimento espiritual por excelencia que viene a nosotros. Pero recordemos que en este pasaje no es uno, sino son dos los que se encuentran ahí y los que se sientan alrededor de la mesa. Sería para nosotros un error y una limitante que pensáramos simplemente en el momento de recibir a Jesús o de que estamos en la misa, solo como una dimensión personal. Simplemente pensemos en la cruz, que nos habla de esas dos dimensiones de la vida espiritual. La vertical que representa cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios. Importante, necesaria, ciertamente personal. No puede haber fe sin encuentro personal. Y la otra, la horizontal. La que apunta como los brazos de Jesús a los lados hacia todos los hijos de Dios. Llamado que tenemos cada uno de nosotros como pueblo eucarístico a vivir la fe. La celebración de la santa misa también es el llamado a convertirnos en el cuerpo de Cristo. Y es a través de esa fortaleza que recibimos, que vivimos la comunión, no solamente en la congregación, sino que somos enviados, así como los discípulos de Maús, a llevar la buena nueva. A construir el cuerpo de Cristo. Es a través de la Eucaristía. Y esa invitación que nosotros recibimos, domingo tras domingo, a escuchar la palabra de Dios. Y a recibir el verdadero cuerpo, la verdadera sangre, el verdadero alimento, que nosotros recibimos ese abrazo, pero también ese envío. Ese envío a llevar el amor de Dios al mundo. Y este domingo específicamente, Jesús nos quiere invitar a que vengamos a caminar como los discípulos de Maús, a escuchar su palabra, a recibirle en la Eucaristía. Y a salir el mundo, llenos, fortalecidos, fortificados, enviados a construir el reino de Dios. Los dejo con unas palabras basadas en una oración atribuida a Santa Teresa de Ávila. Cristo no tiene cuerpo más que tu cuerpo. Cristo no tiene manos más que tus manos. Cristo no tiene pies más que tus pies. recíbelo, invítalo, y junto con él, salgamos juntos como comunidad, a construir el reino de Cristo. Que invita a todos, a recibirle, amarle, y que hace lo imposible, que es la unidad, a través de Cristo, que se encuentra en ese centro de la cruz. Nos colocamos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en el Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María, que padeció, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, creemos. Siendo agradecidos por las bendiciones recibidas, presentemos nuestras necesidades a nuestro Padre Celestial. Por quienes pastorean la Iglesia, para que su predicación y enseñanzas, llenas de fe, conduzcan a todo el pueblo de Dios, a un solo rebaño lleno de gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para quienes están al frente de nuestro gobierno, sirvan bajo la visión de respetar el sagrado aspecto de toda vida humana, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los niños y niñas no nacidas y sus padres y madres sean protegidos legalmente de toda violencia sobre el aborto y que reciban el amor y la guía necesaria para el desarrollo de sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los aquí presentes, para que su fe y su vida de simplicidad le lleve a un profundo conocimiento del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos en los hospitales y en las casas. Linda Dottie, María Hernández Rodarte, Natalia Fernández, Charles Salazar, Blanca Estrella Hernández, María de la Luz Hernández, Rosa Pacheco, Eduardo Daniel, Azarte Pulido, Yolanda Hernández, y por todos los que los cuidan, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos. Por Peter Nagyem, Daniel Obeso, Isabel Gallegos, para que descansen por siempre en la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de José Asunción Tapia Limón, Eliseo Bolaños, Román Campos, Oscar Iván Hernández, y por la intención especial de Jessica Reséndez, por quienes se ofrece esta Santa Misa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones, y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre de infinito amor, que la paz de tu eterna casa del cielo, que sobrepasa nuestro conocimiento, conserve nuestros corazones y nuestras mentes, en el nombre de Cristo nuestro Señor, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Ven! Anunciamos su muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y Benito, con nuestros obispos Robert, y todos los demás obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección en la caridad. Acuerda también a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza y la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Santos y Santas, San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu potestad en la tierra como en el cielo, danos a nosotros tu pan de cada día, perdóname estas ofensas, nosotros y nosotros a los de los ofensos, no nos dejes caer en la situación, y líbranos de todos los males. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente por no ayudarte en la construcción del mundo del amor, de tu reino, de justicia y de paz, y concedernos la paz en nuestros días para cuidados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda injusticia, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no mire nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas, nos damos el signo de la paz. Amén. Soy piedad de nosotros. Soy piedad de nosotros. Soy piedad de nosotros. Soy piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Soy piedad de nosotros. Cordero de nosotros. Soy piedad de nosotros. Soy piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Señor Jesucristo que nos invita a participar activamente en la construcción del amor de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichoso los invitados a esta cena. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Dicen que algunas mujeres al sepulto fueron mi alma, me mintieron que algunos otros hoy también allá buscaron, mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo, no le conocía el caminar, ahora sí en la fracción del pan. Música Así los corazones ignorancia a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera, y por hoy en la su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Música Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo, no le conocía el caminar, ahora sí en la fracción del pan. Música 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 Letanía en honor de San Francisco de Asís. Música 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 Cristo, oiganos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, sin pecado concebida, ruega por nosotros. Santa María, Patrona de las Tres Órdenes de San Francisco, ruega por nosotros. San Francisco, el Seráfico Patriarca, ruega por nosotros. San Francisco, siervo prudente, ruega por nosotros. San Francisco, enemigo de lo mundano, ruega por nosotros. San Francisco, modelo de penitencia, ruega por nosotros. San Francisco, conquistador de los vicios, ruega por nosotros. San Francisco, imitador del Salvador, ruega por nosotros. San Francisco, portador de las llagas de Cristo, ruega por nosotros. San Francisco, ungido en nombre de Jesús, ruega por nosotros. San Francisco, ejemplo de pureza, ruega por nosotros. San Francisco, imagen de humildad, ruega por nosotros. San Francisco, sanador de los enfermos, ruega por nosotros. San Francisco, pilar firme de la iglesia, ruega por nosotros. San Francisco, defensor de la fe, ruega por nosotros. San Francisco, heraldo de Cristo, ruega por nosotros. San Francisco, defensor de los hijos de Dios, ruega por nosotros. San Francisco, escudo invulnerable, ruega por nosotros. San Francisco, confusión de los herejes, ruega por nosotros. San Francisco, versión de los paganos, ruega por nosotros. San Francisco, apoyo de los débiles, ruega por nosotros. San Francisco, modelo de entrega a la pasión de Cristo, ruega por nosotros. San Francisco, salud de los leprosos, ruega por nosotros. San Francisco, nuestro abogado en el cielo, ruega por nosotros. San Francisco, promotor incansable de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, seráfico de San Francisco, todos, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo, nuestro Señor. Oremos. Oh, Señor Jesucristo, quien cuando el mundo empezaba a estar frío, con el fin de renovar nuestros corazones con la llama del amor, imprimiste las sagradas llagas de tu pasión en el cuerpo de nuestro seráfico, Padre Francisco. Concédenos misericordiosamente por sus méritos y oraciones que podamos preservar, cargando nuestra cruz, y produzcamos frutos dignos de penitencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tercer día de la novena. San Francisco, toda santidad proviene de nuestro trato, el uno con el otro. Abre mi corazón y mi conciencia, para descubrir las áreas en que necesito cambiar. Te ruego, para que recibida tu gracia, yo pueda responder con amor y generosidad. Amén. Nuestro festival parroquial será el domingo 3 de octubre, en el santuario al aire libre. Invite a su familia. Invitamos a todos a venir, antes de la misa, para rezar la novena con nosotros, empezando el 24 de septiembre y acabamos el 2 de octubre. Alcemos las oraciones de nuestra comunidad, para crecer en fe y crecer en caridad entre nosotros. ¿Ha comprado sus vales? Es una excelente manera de ahorrar un poco más en los boletos para el festival. Por $30, obtienes $35 en boletos para el festival. Esto es, 5 boletos gratis para el festival. Estos ahorros no durarán mucho, porque no se venderán en el festival. De hecho, la venta de cupiones finaliza una semana antes del festival. Será el 26 de septiembre, último día para comprar. Los boletos de mega cuestan $10 dólares y están disponibles en la oficina parroquial o afuera de cada misa. Estamos buscando voluntarios para el festival. Venga y disfrute el día sirviendo a los demás y conociendo a su comunidad de San Francisco de Asís. Registrándose para hacerlo, vaya al sitio web de la iglesia para registrarse en su ayudar. Les agradecemos a todos por hacer planes en apoyar de una forma u otra. La bendición de los animales en ocasión de nuestra fiesta patronal se realizará el domingo 3 de octubre a las 3.30 de la tarde en la zona este del estacionamiento parroquial. Les pedimos atentamente que obedezcan y respeten los señalamientos del estacionamiento de la iglesia como las direcciones por parte de nuestros hermanos que nos ayudan en seguridad. Queremos evitar accidentes y embotellamientos en los estacionamientos y facilitar un flujo de tránsito. Agradecemos de antemano su colaboración. El Padre Rubén pide a todos los servidores y feligreses de las misas de las 11 de la mañana y 1 de la tarde celebradas en el santuario al aire libre que, por favor, no utilice el estacionamiento del santuario y lo dejen para las personas de la tercera edad o con discapacidades. Por favor, utilicen el estacionamiento del templo o el terreno de arriba. Seamos considerados y atentos con nuestros hermanos que padecen problemas de salud y de movilidad. Les agradezco mucho su atención y espero su apoyo en esto. El Padre Rubén les envía sus más atentos saludos a todos. Aparte de su misión como párroco en San Francisco, el Obispo Roberto le ha encargado ser parte del Consejo General de la Universidad de San Diego. Este fin de semana estará en la reunión de planación anual de la universidad. Les pide sus oraciones. Finalmente, no olviden llevarse a casa una copia del boletín parroquial o pueden encontrar su información en la página web parroquial. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y pues qué bonito le da la otra semana, pues tendremos la fiesta de nuestro patrono San Francisco de Asís. Y es hermoso, ¿verdad? Que una comunidad celebra la Eucaristía. Y luego compartimos todo, como decía el Padre Zárate, el banquete. Pues allá habrán antojitos mexicanos y pues comida muy deliciosa. Y así colaboramos con nuestra parroquia. Y pues la idea de comprarlos los boletos está muy buena, ¿no? Nos regalan cinco boletos, así que yo voy a comprar los míos. Y creo que hoy es el último día, así que por ahí los que están vendiendo los boletos que se dejen ver. Y también un grupo está ofreciendo allá antojitos mexicanos. Pasemos también y apoyémoslos a ellos y a ellas. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición del Dios del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Y también a los que nos están viendo en el internet, pues los invitamos también a nuestra fiesta. Los hagan ahí el sacrificio y los esperamos el próximo domingo. Podemos irnos en la paz y en el amor del Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!